A mí sembra un día de primavera A mí sembra el número ideal Para te orar por las dudas y las cosas que te han dado A mí sembra que es turno a comenzar Que las puertas estancadas son un vento y sube al final A mí sembra que torneba a guanyar Que las puertas estancadas son un vento y sube al final Mientras están andando creciendo Viviendo, gaudiendo, prenen sentidos Si toco la tecla correcta Pute, pute te convenceré A mí sembra un día de primavera 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 Algo y sembra un día de primavera, algo y sembra un día de primavera, algo y sembra el noven ideal. Muchas gracias.